¿Tienes esto incorporado en tu ADN empresarial? ¿Qué cosa? Acompáñame. ¿Tienes esto incorporado en tu ADN? Del 2022, ya saben, miércoles hablamos de oportunidades de negocios B2B y el tema de ahora es ¿Tienes esto en tu ADN empresarial? ¿Qué es esto? Lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que debes incorporar en tu ADN? ¿No es cierto? Que debes formar parte, tatuado, como saben decir, en la piel para que tengas éxitos en los negocios. Lo vamos a revisar, así que acompáñenos. Pero ya saben, no se dan de siempre, siempre, siempre hacerles la cordial invitación para que si ustedes buscan incorporar un sistema que les permita captar de manera recurrente cada mes un número constante de nuevos potenciales clientes prospectos con los cuales ustedes puedan generar negocios. pues esto es lo que nosotros enseñamos a las empresas, aquellos profesionales que estén en este propósito a través de nuestras mentorías, un acompañamiento, no es un curso, porque muchas veces las personas confunden curso con mentoría. El curso es una información que tú puedes encontrar incluso en internet, información que está ahí y que, bueno, al final del día no sabes cómo aplicarla, si está bien aplicarla en ese momento, por qué no, por qué sí. Eso es la gran diferencia con una mentoría. La mentoría es un acompañamiento que te permite aterrizar ese conocimiento, hacerle un know-how, es decir, una experiencia personalizada a tu realidad. Esto es lo que nosotros hacemos, así que echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías y si están interesados, por favor, llenar el formulario al final de esta página, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia y qué es esto de qué es lo que deberíamos incorporar en nuestro ADN empresarial. Bueno, primero vamos a ponernos en contexto y es que las ventas sí o sí son la gasolina, es decir, es lo que le da vida a las empresas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque pues si no hay clientes que estén pidiendo o estén solicitando nuestros servicios, nuestra propuesta de valor, sencillamente la empresa no existe. No es lo que se conoce como el Product Market Feed para las startups, ¿no es cierto? Cuando están empezando es que validar que esa propuesta de valor, por más disruptiva y lo que sea y tan bonita, en realidad encaje y haya personas que estén dispuestas a pagarlo. Entonces, normalmente, y opuesto a las startups, hay muchas empresas con muchos años de recorrido que les va bien, que han empezado hace 20, 30, 10, 15, incluso 5 años, ¿no es cierto? Y pues les va bien, tienen sus clientes. Normalmente, y esto digamos que es como algo que le pasa al ser humano, cuando uno está bien, pues baja la guardia, entra en su zona de confort, ¿no es cierto? Y deja de buscar atención el crecimiento y la expansión. Y esto es lo peor que podemos hacer, ¿no? De hecho, es mejor que, y luego algún momento hablaremos sobre el ciclo de vida de los productos de las empresas. Es que cuando estás en la cima, estás en una empresa madura en la que tu propuesta funciona bien, tienes ya un hueco en el mercado y tienes clientes con tantos años y que te recomiendan y todo lo demás. Ahí es cuando necesitas salir de esa zona de confort y comenzar a buscar ese nuevo hito a conseguir, ¿no? ¿Cómo le das una bolca de tuerca a tu propuesta? O a crear nuevos productos o abrir nuevos mercados. En fin, hay varias formas de crecimiento y esto lo hemos hablado en algunos episodios muchos meses atrás, ¿no? Sobre las estrategias empresariales que se pueden aplicar, ¿no? De crecimiento, horizontales, verticales, en fin. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Bueno, esto cuando la empresa va bien, está en sus zonas de confort, pero ¿qué pasa cuando las cosas comienzan a cambiar? Y a muchas empresas ya les comienza a picar esta situación porque hay momentos de turbulencia, hay situaciones inesperadas, poco predecibles. De hecho, ahora estamos en un ambiente con mucha, mucha incertidumbre, con tantos cambios, ¿no es cierto? Con tanta digitalización, tanto COVID, tanta cosa que nos ha pasado, que llevan a las empresas a la crisis. Entonces, ¿saben lo que es bueno? Pues volver a los básicos, entender lo básico. Y es que, y esto, he hablado en dos palabras, en ambientes B2B, se resume en iniciar conversaciones. ¿A qué te refieres, Katia? Pues bueno, ¿quieres más ventas? Ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primero, antes que nada, es que siempre lo hablamos, y de hecho esto forma parte del ADN de nuestras mentorías, les dice que debes crear una estrategia, es decir, saber claramente cuál es el objetivo que quieres conseguir, ¿no es cierto? Luego, definir detalladamente a ese público ideal, a quién quieres llegar con esa propuesta de valor. Ahora, aumentar esa conversación con los profesionales en LinkedIn, mientras más conversaciones inicies con profesionales en LinkedIn, obviamente que sean de buena calidad y que apunten a ese cliente ideal, mejor será para la venta. Es importante también revisar tu red de contactos en LinkedIn y depurarla de ser necesario. Interactuar. O sea, al final, lo que se busca, si estamos buscando relacionarnos, aparte de conseguir por los mensajes, es interactuar con las publicaciones de esos potenciales clientes, generar opinión. Una de las cosas tan importantes y es que, ah, Katia, yo quiero ser líder de opinión. Bueno, es como conseguimos ser líderes de opinión, generando opinión. Y esto, si lo haces de manera diaria, al final del día la fórmula es muy sencilla. Puedes generar confianza, crear conversaciones con potenciales clientes, negociar y cerrar ventas. Este circuito te va a ayudar a generar estas ventas que tanto necesitamos. Y si tú dedicas tiempo de manera recurrente como un nuevo hábito para tu negocio, vas a conseguir catapultarte como un referente y un gran negociador, te lo aseguro. Así que, sin más, espero que haya sido de su agrado esta información. Espero que haya sido disruptivo. Si estás en esta zona de confort, por favor, entra a generar conversaciones de manera inteligente en LinkedIn, a hacerte un referente en el sector, a generar confianza. Y como decíamos, y terminando esta sencilla fórmula que la repito, generar confianza, hacer conversar, perdón, hacer conversaciones con potenciales clientes, saber negociar y cerrar las ventas. De eso se trata con esto al momento de, y esto arranca, ¿no? Con iniciar conversaciones. Si no lo sabes hacer, pues para eso estamos nosotros acá. Así que contáctanos si este fuera el caso. Y no, pues con eso nos despedimos. Si te gustó este episodio, pues comparte con ese socio, ese profesional que le puede servir esta información. Y déjanos tus valoraciones de cinco estrellas en cualquiera de los podcasters, ya sea Spotify, iTunes, en el cual nos escuches. Y pues estamos felices de que estés al otro lado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Ya saben, tenemos otra entrevista. Y es que hablamos con un querido amigo, él es peruano, Francisco Camacho, y que nos va a hablar cómo hacer llamadas en frío sin morir en el intento. Así que nos vemos. Se les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.